Tú me ignorabas, ni siquiera me mirabas Pensaste que toda la vida sería así Cerca pasabas, ni siquiera saludabas Y no pensaste que un día cambiaría tu forma de sentir Y mira, 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 mira cómo es la vida Ahora quieres ser mía Ahora quieres ser pa' mí, solo pa' mí Y mira, 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 mira cómo es la vida Ahora quieres ser mía Ahora es muy tarde pa' mí, también pa' mi mujer Ya no puedes disimular Se te nota con solo hablar Si quieres solo conmigo Pero ya es tiempo vencido Ya no puedes disimular Que en mi boca quieres besar Un beso es bienvenido Pero solo conmigo Ya te superé, yo ya te olvidé No tengo la culpa que no te fue bien Que no te fue bien Te esperé, te esperé Y te lo digo, me cansé y también me senté Ya no los tiempos son buenos Ya tengo alguien que quiero Y mira, 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 mira cómo es la vida Ahora quieres ser mía Ahora quieres ser pa' mí, solo pa' mí Y mira, 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 mira cómo es la vida Ahora quieres ser mía Ahora es muy tarde pa' mí, también pa' mi mujer Ya no puedes disimular Ya no puedes disimular Se te nota con solo hablar Si quieres solo conmigo Pero ya es tiempo vencido Ya no puedes disimular Que mi boca quiere besar Que mi boca quiere besar Un beso es bienvenido Pero solo conmigo Eh, eh, oh, oh Dímelo, mami, eh Eh, 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 eh Dímelo, mami, eh Dégate de juego Yo sé que tú quieres robarme un beso Mira, mira, mira Por pasarte de lista Y ahora te traigo loquita Mira, mira, mira Por mirar pa' los lados Ahora sí me te has quedado Mira, mira, mira Pero yo te doy un beso Como de amigos con derechos Y mira, 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 mira cómo es la vida Ahora quieres ser mía Ahora quieres ser pa' mí, solo pa' mí Y mira, 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 mira cómo es la vida Ahora quieres ser mía Y ahora es muy tarde pa' mí También pa' ti, mujer Jerry Rivera ¡Oh! ¡El Capitán yandel! ¡Oh! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh